En realidad, esto que está celebrando la Unidad Nacional del Agua es muy importante, sobre todo en Ica, que solamente vivimos de agua subterrante y que no tenemos la capacidad o la responsabilidad de darle el uso adecuado, tanto en la parte agroagraria como en la parte doméstica y en la parte industrial. Creo que esto nos va a permitir también que los recursos cídricos sean mejor utilizados, mejor comprendidos y que la responsabilidad nos una en un mejor proyecto para que haya una expectativa duradera del agua. Esa es principalmente mi opinión con respecto al Plan Nacional de Recursos Cídricos del Perú, pero también nos podría crearnos las expectativas que el gobierno central o el mismo programa de la Autoridad Nacional del Agua nos pueda permitir que las industrias no utilicen el agua subterránea, sino que desalinecen el agua. Por ejemplo, hierro de sur, hierro de saliquipa, las plantas de aluminio o todas las industrias se comprometen a desalizar el agua. Que hagan motivos que requieran poca inversión del agua y que nos permita mantener nuestra capa friática. También la necesidad de hacer cuencas, de conservar las cuencas o hacer represas de agua para que la napa friática aumente, que esos vasos comunicantes continúen vigentes. O sea que hay mucho para hacer por el agua, el reciclaje del agua y la reutilización de las aguas servidas, con un agua, permitiéndonos no traer los avances que existen en la recuperación de este tipo de agua, que no se deben perder. Hay mucho para hacer. Creo que estamos en un proyecto, esta iniciativa, que está dirigida más que todo a la parte usuaria, a la aporte comprometida directa o indirectamente. El agua es importante. Es muy importante porque debemos tener una conciencia del agua. Al contrario, pediría que estas actividades, de alguna forma, haya expositores en los colegios, en el ministerio de educación, que es lo más importante, porque desde la niñez debe fomentarse el uso adecuado del agua, la importancia de esta, la necesidad de esta, y lo difícil que es transformar una agua servida o una agua de canales, una agua subterránea en agua patada. Gracias.